Vamos con Eva Soriano, vamos con ella vega. ¿Qué ha pasado? Tío, ¿sabes que eres la única persona que si te dieron un ataque al corazón no lo sabríamos? Porque como siempre está ¡ah! y después ¡pah! y se ha caído y ha muerto. Tenías que lo quería cantar y al final lo he cantado. ¡Qué guay, Litus! ¿Qué tal Eva, cómo estás? Ya me temía algo así porque no te he visto. No, es que me he vuelto a esconder. Sí, sí, sí. Mi dinámica de siempre, me he vuelto a esconder. ¿Sabes que con esa tontería tú y yo casi ni nos vemos? O sea, solo en el ratito del programa, pero como estás escondida para sorprendernos y tal, o sorprenderme a mí... Es verdad. Es claro, tío. No me he dado cuenta que no hablo nada contigo. No, no. Porque como me escondo todo el rato... Pero yo te veo a ti. Bueno, ya claro, pero... Claro, yo cuando tú vas, yo vengo... Vienes de allí. Mira, que tontería. Me haces un chenova, ¿no? Sí, un chenova y te preguntas... ¿Por qué sales con una mesa camilla? Cuéntame. No, jolín, no se nota lo que es. Bueno. El público como más hostil de Israel. No, ¿qué es eso? ¿Qué lleva? Es que en verano es una sombrilla. Ah, hombre. Vale, vale. A ver. Bien, bien. ¿Cuándo lo tienes que contar? Bueno, yo creía que se intuía. O sea, ¿seré yo la Lady Gaga de este programa? Ya. Pues quizás sí. Me he puesto hombreras, plumas, porque llega el verano. Claro, pero son dos como lenguajes diferentes, ¿no? Yo no he visto hombreras de plumas en la playa. ¿No? Joder, no. Mira que he visto cosas, ¿eh? ¿No has visto plumas en la playa? Bueno, claro, es verdad, sí. Igual no me he fijado bien, ¿no? Bueno, es que he querido hacer un... Como es un tributo al verano, porque ha empezado esta semana. Sí, sí. Hemos cambiado estación, aunque no lo parezca. Ha pasado una cosa rara. Pero ya hay sentimiento de verano. Ya hay cosita de verano. Y yo quería enviar un mensaje a la población. Vale. Si me dejas, si puedo. Sí, hombre, por favor. No sé cuál es mi cámara. Bueno, ninguna, porque todas son de Movistar. Quiero decir... Bueno, pero ¿cuál es la que...? Ah, la que te va a enfocar a ti. La que me pincha a mí. Perfecto. Perfectamente. Por favor, que envíe un mensaje. Ya lo sé. Yo ya... Yo lo sé. Ya lo sé. Lo sé. I know what happened. Lo sé. Lo sé. I know. Yes. Je suis la Mug. ¿Pero qué mensaje estás mandando? Es un mensaje. Porque llega el verano y llega la gente de mirada obvia. O sea, esa gente que en invierno no pasa nada, pero en verano te ven y te dicen ¡Oh, qué blanca estás! Ah, vale, vale, es verdad. Porque mira, ya que sacas el tema, joder, vaya blanca, estás blanca, ¿eh? Ah, ya... Yo ya sabía que tú eras de esos. Yo sí. Yo ya sabía que tú eras de esa gente que le da un poco el sol en una terraza y dice ¡Mira, mira, la marca del reloj! Sí. ¿Eres esos? No exactamente, pero me fijo mucho en las pieles, en los vestuarios... Soy de comentarlo. Y yo soy muy blanca. Eres blanca, sí. Soy blanca y yo lo sé, créeme que lo sé. Llevo 31 años siendo blanca, lo sé. Cuando la gente me recuerda digo ¡Oh, oh! Tengo un moreno ausente, como Neruda. Ya, ya. Tengo... No aparece. O sea, ¿qué le pasa a la banda? O sea, solo me están tirando... No, me molesta. Me molesta, Anderu, porque es que todo el mundo me dice cosas que yo ya sé que soy blanca. Vale, no sé que no pasa nada, ¿eh? No, es que yo llevo 31 años siendo blanca. Una vez me echaron un lefazo a la cara y me camuflé con el gotelé. ¡Va, va, va, va! ¡No, no, no! ¡Oh, oh! Lo sé, lo sé. Sé que soy blanca. Sé que soy blanca. ¡Ah! Eso ha dolido, ¿eh? Eso ha dolido un poquito. Un poquito. Es que ha dolido a ti, ¿no? Sí. Ah, se ha estado bien. Eso me ha gustado. Gracias. Me molesta, me molesta, porque aparte, yo creo que está claro que hay gente de invierno y de verano. Es lo que tú decías. Sí, sí, sí. Que tú me has dicho, tú no tienes un buen moreno. No tengo un buen moreno, pero yo creo... Yo soy persona de invierno y yo creo que la gente de invierno deberíamos dormir desde junio a octubre y en octubre nuestro tiempo. Y la gente de verano... Una hibernación, pero al revés. Claro, para luego estar acordes con la época que nos toca y yo creo que la gente de verano lo que debería hacer es morirse. Ya, hombre, hombre, a ver. Vamos a hablarlo un poquito, que igual llegas un poco crispada. Hombre, perdona. La gente que en febrero dice ay, es que estoy morena porque he ido a tomar el sol un poco en la nieve. Pues muerde. Ya, ya, ya. Si te da el sol en la nieve, mereces morirte. No, eso te molesta. Hombre, por una luz que le dé, ca, se quede ahí y a ver si la sacan morena a su normal. Sí, sí, sí. Es verdad. No lo llevas bien, no lo llevas bien. No. Ya está. Y no me gusta que nos hagan responsables de nuestro blanco. Claro. Porque te dicen no, es que te echan mucha crema. Yo me echo mucha crema porque es eso o me calcino. O sea, no tengo un moreno agradecido. O sea, yo tengo un moreno Chernóbil rojo. Sí, sí, sí. Entonces no me apetece luego estar todo... Como de guiri, como de guiri. Totalmente. Y no me apetece estar el resto de las vacaciones, Andreu, con esa camiseta de manga corta blanca para que no me dé más el sol bañándome con ella, que eso luego se te pega en el cuerpo, que vas por la playa que pareces un leucocito. Ya, ya. A mí eso no me apetece. Luego te queda la piel como un helado de nata y fresa, ¿no? Bueno, el sándwichico ese de helado. Pues a mí eso no me apetece. Entonces yo desde aquí quiero reivindicar que a la gente pálida y blanca se nos deje ser pálida y blanca. Ya lo sabemos. Si somos felices o lo intentamos. Bueno, bueno, pues nada. Y yo creo que lo vas a conseguir. Yo creo que lo voy a conseguir. No están tampoco las cosas como para ir valorando tanto. Venimos de mascarillas. Se van a ver bocas que cuidado con las bocas. Y eso va a pasar ya un pasado mañana, creo, ¿eh? ¿Tú crees que se va a obviar la gente blanca con las mascarillas? Hostias. Yo creo que hay gente que conforme se la quite se la va a volver a poner. Porque aquello tiene que estar... Aquello es un campo abandonado, ¿eh? Igual lo que puede dar aún más asco es la gente que se le ha quedado marca blanca de la mascarilla. Hombre. Eso es como sumar aún más el doble triabunfón. Y la gente que no se ha blanqueado que ha dicho pa' qué si no lo ve nadie. ¡Uy, qué asco! Bastardes, sí, sí. ¡Uy, el sarro! Sí, bueno. ¡Uy, la litosis! No quiero entrar ahí, no quiero entrar ahí. ¡Uy, la gente que te va a meter boca ahora! ¡Uy, qué asco! Voy a volver al tema porque toda la gente blanca... O sea, ahora yo me he dado cuenta que hay una oportunidad de mercado que no estamos explotando. Y es que todo el reggaetón, música la que yo adoro, se centra sobre todo en las pieles morenas. En plan, tu piel morena sobre la arena, pues no soy yo. Ya. Entonces... Bueno, ya sabes que no va a partir esa canción. No va para mí, pero es que todas tienen como el mismo patrón. Entonces, yo he pensado en hacer una canción para todas aquellas personas blancas. Muy bien. Y he hecho el reggaetón. Muy bien. Para lechosas. Para... Sí. O sea, a ver... Bueno, lechosas... Sí, bueno, es un tipo... Perdona, queda un poco... No, no, no. O sea, creo que se adecua bien. O sea, es para albinos y para gente del Ku Klux Klan. Sí, sí. O sea, gente que le gusta mucho el blanco. Vale. Y si quieres, yo lo traigo aquí en exclusiva, en este programa, pero sabes que a mí lo que me gusta es traer exclusivas. Por favor. Y si quieres presentarlo... Pues adelante. He traído a... Como... Ah, tu grupo estable de... Bueno, mi grupete son mis chicas de la Soul Ballina y Francesco Di Samba. ¡Hombre, Francesco! ¿Cómo estás? ¡Francesco Di Samba! Me gusta mucho Francesco. Hoy es Di Samba. También estabas escondido, ¿no? Bueno, bueno. Escondido a todos. Son... Perdona, para que no me equivoque yo. Eva Soriano... No, somos... El grupo musical es la Soul Ballina Fit Francesco Di Samba. ¡Joder, qué complicado esto, eh! Soul Ballina Fit Francesco Di Samba. El reggaetón... El reggaetón del pigmento. Que yo lo pensaba haber llamado el pigmentón. Pero... El pigmento mejor. Pero no sé si va a cuajar. El pigmento mejor. Pues... Bueno, pues yo creo que ya me lo sé. Vale, espera, espera, espera. Que yo me tengo que ir. ¿Qué haces? Venga, vete. Me tengo que preparar. Me tengo que preparar. Vale, vete con la... Mira cómo va, madre mía. Vamos con la Soul Ballina. Ahora va a pasar por detrás mío. Sí, pasa, pasa. Ah, no, que sales de aquí. Que me quedo aquí, sí. Joder. Encima hay coreografía. Soul Ballina Fit Francesco Di Samba reggaetón del pigmentón. ¡Adelante! Para toda mi gente blanca Vamos arriba Arriba esa gente pálida Arriba esa gente sin pigmentos Vamos Llega el verano Lo voy a pasar mal Voy a la playa Me quiero bañar Me quito las anclas Me quema la arena Y yo estoy muy blanca Tengo que usar crema Todas mis amigas Me dicen de vas Que tú estás muy blanca Te vas a quemar Y yo les digo Controlo este tema Y me empiezo a echar crema Me he hecho crema Me he hecho crema Mi madre me dice Que no llegue tarde Que va a ser la cena Me he hecho crema Me he hecho crema Mi madre me dice Que no llegue tarde Que va a ser la cena No tengo pigmentos Pimentos 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 Me voy a quemar No tengo pigmentos Pimentos 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 Lo voy a pasar mal No tengo pigmentos Pimentos 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 Me voy a quemar No tengo pigmentos Pimentos Pimentos Me voy a calcinar Me he hecho crema Mi madre me dice que no llegue tarde que va a ser la cena Mi piel no es trendy, no está de moda Pues prefiero eso a pillarme la noma No tengo pigmentos, 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 pigmentos Me voy a quemar No tengo pigmentos, 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 pigmentos Lo voy a pasar mal No tengo pigmentos, 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 pigmentos Me voy a quemar No tengo pigmentos, pigmentos, pigmentos Me voy a calcinar Me he hecho crema Me he hecho crema Mi madre me dice que no llegue tarde que va a ser la cena Me he hecho crema Me he hecho crema Mi madre me dice que no llegue tarde que va a ser la cena Muchísimas gracias Gracias Bravo 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 Muchas gracias Me informan Que acaba de contactar con nosotros Leticia Sabater Que dice que lo deja Que lo deja Es que claro Que te deja su trono para ti Bueno pues agradecida porque no esperaba otra cosa Y creo que voy a cumplir con las expectativas del trono muy bien Perfecto ¿Nos podemos ir con la canción? No tengo pigmentos ¿Quieres hacer el método? No, no quiero hacer nada Yo no quiero que se me asocie a esto ¿Me entiendes? Vale Venga, va, va No tengo pigmentos No me voy a quedar Tengo pigmentos, 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 pigmentos No voy a pasar mal Tengo pigmentos, pigmentos, pigmentos Me voy a quemar Tengo pigmentos, 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 pigmentos Lo voy a pasar mal Me he hecho crema Me he hecho crema Mi madre me dice que no llegue tarde que pase la cena Me he hecho crema Me he hecho crema En cero De Movistar Plus Yo voy a pasar mal